Eh, bueno, hola a todos, aquí estoy con TRP100, ¿dónde estás? Hola, 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 aquí estamos jugando Hawken después de un tiempo Meses Meses de espera Meses ¿Y dónde estás? ¿Dónde estás? Ah, acabo de spawner Ajá, creo que sí estás en la partida, ¿no? Sí, sí, sí Así está Sí, a ver, a ver si vamos a empezar ¿Estás en mi equipo o no? No, sí estás en mi equipo ¿Eres Sentium? Ah, no, sí, soy Blas, no sé qué No, el nombre del equipo Ah, sí Sentium y Frost, algo así Ok, ah, me están partiendo la cara La madre Ah, no, 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 ah Ok, oh, 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 joder, será mejor que salgar aquí, será mejor que salgar aquí Ah, fuck, me morí Ah, fuck Fuck, me morí Ok, ya perdí la práctica con esto Oh, shit Me dio lag A ver, déjenme bajar rápido esto de lado Oh, joder Un televisor No puedo bajar rápido de lado Ah, y muere Ah, maté a uno Y me mataron Y eso ya Genial Ahora sí Me mató un avestruz Fantástico Ya le bajé la calidad al video ¿Calidad al video? Sí, o sea, la de juego, para que no me hiciera tanto lag Ay, sí, 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 sí Yo quiero, ¿what? No puedes bajar la calidad al video en plena grabación Ok, ahora sí, vamos Vamos Oh, mierda ¿Dónde cajó están? ¿Dónde están? No tengo idea de dónde estoy Me están acribillando unos televisores Contra ondas You know Ok, no sé dónde estás Buscaré Acribillaron como una banda de negros en Estados Unidos Comentario racista Sí Mierda No encuentro ninguno Yo soy hasta el otro lado del mapa Fantástico Oh, shit Fuck Ay, me bajé la vida Me caí y me bajé la puta Estoy 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 No te pongas enfrente a Vestrus A ver, ya, 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 voy para allá Voy para allá, voy para allá, voy para allá No se preocupen Llega su salvación Sí, una hora tarde Ok, hay cuatro allá A ver, vamos juntos Creo que hay más Qué asco de disfuck No se pongan enfrente de mí Ok, me dieron un logro por spawnear Es como Call of Duty Dieron un logro por morir Ya te vi Estoy detrás tuyo Oh, fuck, fuck, fuck Ya están juntos Están juntos todos Aquí viene el pesado Domozofocus Ay, no puedo saltar nada Surprise ¿Cómo se ponía el escudo? Ah, R Creo que era R Supongo que somos dos fuertes Ok, hay uno ahí Hay varios Ah, se me sobrecabentaron las armas Joder Joder, cómo te va Preparándote Ah, fuck Oh, joder, tenemos uno en frente Ah, lo maté Bien hecho Oh, joder, me hicieron mierda ¿No has visto a mí? Ok, fuck Me sacrificé por ti Me has salvado Estoy agradecido No seas hermano Estamos agradecidos Fuck No 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 te mueras No se enflanquen No se enflanqueando ¿Qué es esto? Battlefield Bueno Algo Pero Ah, no No flanquean No, no, no Mori Carajo Mueran hijos De puta No entiendo cómo funcionan estas armas Escudo burbuja Ok Totalmente no copiado de Halo Por todas No No Ande No Ah Ah Laj Ok Y a una Oh, no, demonios Tengo que abrir la puerta What Tengo que abrir y abrir la puerta Pero Eres un puto robot de dos metros No, bueno Tengo que abrir la puerta Aquí en mi casa No Ah Tengo un plan No me tardo Y no se preocupen Llegará Llego a tiempo Estoy detrás tuyo No Déjenlo en paz No 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 Ok Este mitrón da zapesta Perdón, ya volví Ahora sí Bueno, no vamos tan mal En teoría Ok, vamos Vamos, si se puede Ok Estoy atrapado Aquí, 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 aquí No falta uno aquí Muere Oh, bien hecho Los dos están ya enfrente Joder, tengo que reparo Ya estamos en punto de empatar Sí, te veo ahí avanzando Mientras yo me reparo Demoneos No, ya están responiendo apenas Retrocede Lo flanquearé No, mi perro está llorando otra vez Ahora No No ¡Triantes! Ja, 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 malafuaca ¿Dónde andas? Fuck, fuck, me disparan No, no Aguanta, voy para allá Soy médico Soy yo o no tengo radar Ingeniero No, no, lo que sea Medic Medic ¡Fuck! Ah, no No, no Estoy curándote, estoy curándote Estoy curándote, estoy curando ¿De dónde? ¿Lo ves? Mira, te juro Te juro Te juro Te juro Silva No, Silva Dalda Silva Hijo de puta Ok, estamos Estamos a los tres de empatar Si se puede Si se puede Bueno Eh, pato Eh, je, 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 je Eh, je, 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 je Dale, vale Ok Carga lista Ah, no Ojo A ayudar este Te juro Con mi Rayo Hey, demonios No puedo pasar Muere, muere, muere Ok, hay una que tiene como un escudo Allá, no sé cómo lo vamos a matar Un escudo, burbuja Te curo A ver Oh, fuck No Ha cubierto Todo saldrá bien Corre, corre, corre Corre, corre Me salvé Vamos, yo me quedé Me quedé Me pongo enfrente de él Ah, lo meté, lo meté Atrae, atrae, atrae Atrae Curando Oh, shit Ahí viene dos más Ahí viene dos más Ahí yo mate otro Joder Muere Ayúdame Cúrame, cúrame Estoy descurando a este enemigo Ahí está No, me morí Ah, mierda, están por dos lados Estamos muertos Bueno, voy a morir Voy a morir Corre como marica No me gusta esta arma que tiene este sujeto Bueno, voy a estar otro Pues es como un sniper Ajá Ah, mierda, me equivoqué el botón Ahí está Repárame Uy Me gusta más la que tiene el televisor Uff, feels so good Feels so good Feels so good Ahí va, ahí va otro Sí, puedo ver cómo recibes daños Tienes uno detrás Yo, de muchos Me mató Bueno, ahorita lo dejo guisar, mi débil Sí, te vengaré Tibagueo Bailo sobre tu cadáver ¿Daleos lo perdimos? Madre mierda ¿Por tres? Estuvo cerca Supongo Ni 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 Sí, pongan ahí los robots de presumidos A ver, vamos por otra Otra, otra, otra Otra, otra, otra ¡Vamos! ¡Vamos! Casi subo a nivel 11 ¡Dos f***ing p***! ¡Nivel 2! ¡Nivel 2! ¡No! ¡No me digas! Tengo un amigo que puede ser nacido de los pies No sé, no sé cómo le voy a afectar WTF? ¿Somos 2 contra 5? ¡Vamos si se puede! ¡Es un chiste! Ser el médico O técnico, lo que sea Ok Ok No sé qué me queda salir Ok, no he spawneado Ahí está Y yo Hola Siente mi rayo De nada ¡Qué onda! ¡Qué onda! Ok ¡Vamos! ¡Machstein! ¡Seven! 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 ¡Nadie! Oh shit Retirada, retirada, retirada Retirada, retirada, retirada Te curo No A ver, vamos a ver que mas Fuuu Fuego a la cobertura El demonio, el demonio Oh shit Ay, ya llegó un compañero Joder, dale, dale Están volando Ok, asistencia Nos flaquean, nos flaquean Mierda Corren por sus vidas Estoy en una No, 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 no Que mori, no, no Que demonios, se me ca- Se me se fue calentando las armas Ok, estoy en una especie de piramide maya Futurista Parece, ahora parece Como se llama Hace un buen nombre El nombre Del planeta Star Wars Este... Ya vi en cuatro Ah, si Ok, vamos ganando por uno Ah, sorprendente Y ellos llevan uno, que fuiste tu Fuck Ok Mueree Jaja, un hombre Mato Y curo Irónico Ok, ni se va a cagar Ni se me saca el sobrecalentando las armas Mierda Curando En serio, se parece mucho a Yavin 4 Ahí está en... Uno, en los árboles y todo Oh shit Mierda Casi te vi como moriste Joder Ok, ni se ayudó, ni se ayudó de aquí enfrente No mancha No, fuck No, no, no Corra de allí Corra de allí Corre, corre, corre Estás tú la voz de las ojitas allá Si, ya los vi Joder Voy a cuidarme primero Antes de ahí Yo te curo De nada Gracias No, 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 por aquí no, por aquí no Por aquí no Por aquí no Vamos a darle entre los dos Hijo de puta también tiene un médico Es como verse en un espejo Ok, vamos a... GRANITE Ok No, ah, nos rodean, nos rodean, nos rodean Concussion No, vienen, vienen, vienen unos los grandes Y ganar a táctica No No Mancha No Joder Vienen los padres, vienen los padres, vienen los padres, vienen los padres Corre, 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 corre Joder Joder Es una orquera allá afuera Joder ¡No, no, no! ¿Por qué no? ¿Por qué sigue yendo? ¿Dónde está la bola? Es que está grande allá. Yo tengo la posible de matarlo. Ahí va, no. Ahí va, no. Ahí lo maté. Ah, me dieron asistencia. ¡Oh, mierda! ¡Pesados, pesados! ¡Corre! Sí. Voy a retroceder, retroceder. A ver si ponía en este plan. ¡Oh, joder! Son torturas robóticas. ¡No! ¡Ah! ¡No llega! ¡No llega! ¡No! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Muévete ahí! ¿Qué crees que estoy haciendo? ¡Cubre las espaldas! ¡Cubre las espaldas! ¡Cubre las espaldas! Estoy reparando, cabrón. ¡Voy a ver! ¡Vamos, vamos! Voy a quedar en primer lugar por estarte reparando sobre el tiempo. ¡Muchas spainters! ¡Ah, muere! ¡Está casi muerto! ¡No! ¡Dale! ¡Ah! ¡Demonios! ¡Misiles! 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 ¡Mierda! Me estoy sobretalentando. ¡Tenés que repararte manualmente! ¡Cuidenos! ¡Llegan, eh! ¡Sí! ¡Ok! ¡Vamos! ¡La, la, 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 la! Voy a desgranarlos desde aquí. ¡Vale, vale! ¡Pues no hay muchos allá! ¡Es que es el tipo con su superarmadura! ¡Solo spado a Loki le vas a dar algo! ¡Ok, ok! ¡Ah! ¡Me están andando con misiles! Bueno, estoy en primer lugar del equipo por estar curando todo el tiempo. ¡Oh, este caso está casi muerto! ¡Resiste! ¡Vivirás! ¡Volverás a ver a tus hijos robots! ¡Volverás a ver a tus hijos robots! ¡No! 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 ¡Oh, shit! ¡Tengo que curar a dos al mismo tiempo! ¡Ok! ¡Nos están llegando! ¡No hay tiempo para curarme! ¡Vamos a ver! ¡Espera que mis armas se... ¡Tengo ese empate! ¡Oh, sí, es cierto! ¡Curando! ¡Timoño! ¡Ah! ¡Nos vamos a salir de aquí! ¡Nos tienen atrapados! ¡Necesitamos refuerzos! ¡Refuerzos! ¡Ok! ¡Uy! ¡Y se que alguien me recupere! ¡No! ¡Demonios! ¡Cuidado! ¡Tengo un plan! ¡Correr! ¡Vale! ¡Ah! ¡Qué demonios con el radar! ¿A quién le importa el radar? ¡Estamos rodeados! ¡Ah! ¡Hay holograma! ¡No sé qué es eso! ¡Super curación activada! ¡No! ¡Mierda! ¡Ese tipo no está aquí parado! ¡No! ¡Mierda! ¡No! ¡No! ¡Me lanzaron un... ¡IMP! ¡Un EPM! ¡Pulso de nuestro magnético! ¡No! ¡No! ¡No llegó el pesado! ¡No llegó el pesado! ¡No llegó el pesado! ¡Joder! ¡No! ¡Estoy muerto! ¡Que alguien lo mate! ¡Que alguien lo mate! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Ay! ¡Vi como volaste en mil pedazos! ¡Que alguien mate ese grandote! ¡No me digas! ¡Oh! ¡Shit! ¡Tienes uno detrás! ¡Uno muy pequeño! ¡El me hizo mierda! ¡Ah! ¡Me mató y perdimos! ¡Otra masilla! ¡Hasta que ganemos! ¡Exacto! ¡Fuerzas después! ¡Y bueno! ¡A ver Aria! ¡Diles algo! ¿Qué? ¡Está aquí mi perra! ¡Está viendo cómo juego! ¡Perra! ¡Ok! ¡Perra! ¡Siguiente! ¡Vamos! ¡Nivel 11! ¡Nivel 11! ¡Sí! ¡Nivel 3! ¡Ah! ¡No! ¿No subiste? ¡No! ¡Yo sí! Bueno. No hagas promesas si no las vas a cumplir. ¿Cómo cortana? ¿Cómo el jefe mejor dicho? Exacto. Exacto. No le hagas promesas a una chica. Así no lo puedes cumplir. Ups. Prometí que iba a usar condón. ¡Ah! ¡Qué! ¡Rotana! ¡What! ¡What! ¡Ah! ¿Qué onda con el radar? ¡El radar no está mintiendo! ¡Hay varios! ¡Dios! ¡No! ¡No! ¡Me caí! ¡Ay no! ¡Estoy aquí! ¡Ah! Si llegamos a este güey. Ok. Nos están aquí esperando los tres. Aquí está el grupo. Ok. Ok. No sé qué está pasando. ¡Oh! ¡Dios mío! ¡No te asomes! ¡No te asomes! ¡No te asomes! ¡Ah! ¡Me morí! ¡Me muerto! ¡Te vi explotar! Ok. ¡Hay un montón ahí arriba! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡A ver si aparezco! Si es que apareces. ¡Oh! ¡Fuera! Son muchos. Sin duda. ¡No están partiendo a la cara! ¡Wow! ¡Hay un montón de cadáveres! ¡No! ¡Ja ja ja! ¡Te disputaron! ¡Me tiró una cosa que no se quiera! ¡Te vengaré! ¡Te vengaré! ¡Estoy detrás de él! ¡Hijo de puta! ¡Buena caja! ¡Muere! ¡Ajá! ¡Listo! ¡Yeah! ¡A ver! ¡Vamos a intentar con esta mecha! ¡Mecha! ¡Esta es perinuti! ¡Era! ¡Ya! ¡I need medic! ¡I'm here! ¡Oh! ¡Estoy usando el modo de matar! ¡Ok! ¡Estoy curando! ¡No me encanta el idée! ¡Me encanta la vida! ¡Jijijijus! ¡Sucho y baja! El arma! ¡Nosal arma! ¡Nosal arma! no 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 noonoon ah estan campeando todos los duties del futuro fuck dejen de campear no pidas milagros ah al fin mate uno yeah si te veo morir y me morí pero bueno importa mate uno muere hijo de puta jaja mierda joder y ese es cuando no tiene trama en si o que no tiene trama o si en si creo que si pero no me acuerdo bien cual era ya mate a otro ya me puse a recho recho y derecho mierda están todos allá arriba ok necesitamos necesitamos matar a 12 se puede ok te ayudé no no está maldita porfuga vayas mierda casi me matan el médico necesito un médico no mierda 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 no no me sale quedando mi energía combustible combustible sino que el médico m Ahora me dijo, uuuhh Vuelve, vuelve, cobarde Hijo de, cobarde Ok, casi me muero Estoy cerca Muere tortuga, muere, 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 no Lo mataste Asistencia, al menos Bueno, por lo menos se murió Si Ah, te pegué por detrás ¿Cómo se pega? No hay melee ¿Eh? No, no hay golpe Ojalá Sería padre que ve esta arma que fuera como una escopeta Creo que si hay Ah, mierda Tieneme Ahí va, ahí va a ser la tortuga Joder ¿Por qué? Ok, matamos a una tortuga Asesino de animales Peta va a venir por ti Peta va a venir por ti Peta va a venir por ti Protección animal Por matar a una pobre tortuga No, tengo, no, soy solo, soy solo con otro cuate ¿Qué? Wow, te vi, te, te vi a perder toda tu salud de golpe Ok, estamos a punto de llegar a 10 para empatarlos Y ya estamos a punto de llegar a 30 Peta No, me parece que, me parece que tienes como una escopeta Es un lanzaganadas Bueno, la tortuga tiene un lanzaganadas Oh, genial, hay dos torturas Si Es otro problema Hijo de puta A ver, les decía yo no, 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 no Por atrás Ya, 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 me echó una tortuga Oh, shit Denle, denle, denle Vuelve Te amo No te escaparás Escapó, no No, lo maté, jaja Yeah Espérate, las tortugas Eh, las tortugas están aquí de nosotros Eh, las tortugas están aquí de nosotros Estoy dándole a otro No, escapo Escapó, escapo Ayúdenme, ayúdenme No, cuérenme ¿Qué crees que estoy haciendo? ¿Qué crees que estoy haciendo? Es tu burbuja Joder Ok, es... Maldito marica Maldito marica Genial, se me... Cargaron las armas Ah, qué maldito marica Se escapó Ah, lo maté Ay, hay otro Hay otro marica Muere, ingeniero Ahí está Ok, estamos a 5 25 segundos Sí, sí, sí No... No creo que eso sea posible No, es película de los ochentas Oh, ese está casi muerto 20 te curo Por una pequeña cuota de... 100 pesos Ok Ah, no... Bueno... Mierda Ah, tuvimos lo mejor que pudimos En teoría ¿Por qué? Puras tortugas Puras tortugas Vale, mierda Ja Esa calavera Yo, mozafoco Bueno, creo que queremos dejar, ¿no? Supongo, a menos que quieras un video de una hora ¿Cuánto va? No sé, como 20 minutos O más Otro hoy, o... ¿Tú decides? No sé Al final va a ser tu problema editar Ah... Ni me recuerdas Ah... Solo me ponen las partes y... Ah, ¿verdad? Ja, ja, solo me ponen... Ya otro, oye Ya otro... Ya, ya, ya solo me ponen... No, sí, mejor así ya Así Ya para otro día Bueno... ¿Viva que nos alejar? Pues sí Este... Bueno, bye Muchas gracias Bye... Supongo... Los comentarios ¡Ca, torahe! 으ascó Los comentarios Los comentarios 안� 안� parental L Österreich LoНет Res Ambassador Los comentarios